Tuve una mala reacción de ellos, digamos, que vinieron a ver el día viernes a las nueve y media de la noche. Cuando yo salí de aquí de mi casa, me fui y senté un ratito en la esquina de Argañará, en la esquina aquella nomás. Y cuando me senté, ni cinco minutos, cae el personal del 911 y ahí me dijeron que yo era una persona sospechosa, no sé por qué le habían molestado a las señoras de ahí de la esquina nomás. Y nada que ver, porque yo me fui y me senté ahí tranquilo, descansé un ratito y ya no estábamos por ir para la cancha, esperando los changos amigos y bueno, ya llegó ellos y me dijeron que me retire de ahí. Yo no me iba a retirar porque yo lo estaba esperando los changos amigos y bueno, se han bajado y han venido totalmente delante de mí y me han ingresado con la requisa, porque ellos me han dicho, bueno, te voy a tener que hacer una requisa, sí, totalmente. Yo le hice que revisara todo, no tenía nada. Cuando me volteó la espalda para que vea que no tengo nada, tampoco así levantándome las remeras, ya me agarró del cuello ya. Me bajó ahí, me hicieron voltear ahí y yo totalmente defendiéndome para que no, nada malo yo pues. Y me agarró y me adentro hace tiros, che. ¿Tienes esa pistola de pintura? No, bala de goma. ¿Bala de goma era? Era así, me metí acá en el pecho. Impactó en el pecho y bueno. Fue así, después que yo me vine, de ahí me vine para aquí y ellos dieron la vuelta a la manzana. En ese segundo le explico a mi vieja ahí, porque estaban conversando aquí y bueno, me dice, ¿qué te pasó? Porque ella me ha visto que yo tenía sangre ahí. Le digo, no, recién me agarré con los carnes en la esquina. ¿Por qué? Me dice así. No, si ellos me han venido a molestar y yo no le he hecho nada. Dicen que la señora de ahí me había llamado, no sé qué. La denuncia de un vecino, digamos. Claro. Y bueno, yo llegué aquí, ellos andaron la vuelta a la manzana, han venido y ahí están nos hablan explicándole a mi madre y me han ahorrado de nuevo de la espalda. Va a querer voltearme al piso y ahí hubo otros forjes sejeos ahí y bueno, ya caeron otros personales más, otros móviles más y se me tiró todo encima. Le han golpeado a mi madre, le han golpeado a mi hermana y han querido pechar todo adentro encima. ¿Y así? No, aquí me han agarrado, aquí. Aquí me han volteado, adentro a ver. ¿Eres buscaban algo o no? No, totalmente para detenerme, no más. No sé, porque yo le hice ver que no tenía nada y mudó, como que en la discuché como tenía allá y se han venido con bronca, allá acá todo y... ¿Porque después te dejaron o qué hicieron? No, me dejaron, me pusieron a la esposa y después cuando ya vino la ambulancia se fueron. Me dejaron a la esposa así y todo, porque han visto que venía la ambulancia, la venía a buscar a mi hermana y, bueno, se fueron todos y se hicieron un humo. ¿Y la esposa? Y la esposa me la tenían que venir a sacar después del centro, a la chica, no sé quién era el jefe, pero ella vino. O sea que no sabes qué pasó entonces, ¿por qué pasó, digamos? No, porque no tienen reconocimiento, pues ellos me dijeron que la señora había llamado, yo le había... había dicho yo que le hablen a la señora y pregunten qué problema tenía. Ellos no hicieron nada de eso, han ingresado totalmente. Igual las requisas yo me las hice así porque no tienen nada, porque qué problema, no sé. ¿Y esto hay denuncia o no? Sí, yo hice la denuncia, todo ya. ¿Pero vos querés aclarar porque la gente está hablando por fe y me dice todo? Sí, han hablado un montón de cosas que nada que ven y saben y hablan así.